Bueno, buenas noches. Primero, querido, me congratulo haber estado en esta presentación de un polmario que brinco todas las barreras de soberanía y todo. Muy amundo a la presentación. Excelente vocabulario. Gracias, doctor. Y segundo, yo soy nativo de Arroz Grande, ahí nací. Tengo ya siete décadas viviendo en ese lugar. Me empezó al hospital. Mi casa está a 25 metros de donde era la entrada al hospital, que tenía un canal, que para mí era un pozo de cocodrilos, porque había un chiquillo a jugar ahí, que vía este canal, algo increíble. Muchos buenos recuerdos me afloraron ahorita en el hospital de 21 comunidades. Exactamente. Ahora secundaria, ahora tenemos que soportar a los chanacos a las horas de entrada y salida que se juntan ahí. Y respecto a Arroz Grande, ha sido un lugar donde he vivido muy a gusto. Ya antes, cuando estaba la Refiniría 21, había muchas cantinas. Nada más se fue la Refiniría 21, se acabó la cantina. Ya quiero ponerle una queja al turismo, es un atentado al turismo, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces todo eso, ya desde el libro, naturalmente, pienso llevarlo, leerlo con tranquilidad y disfrutarlo en la lectura. Pero sí, qué bueno que hubo alguien que se acordó de la Refiniría 21, muchas gracias. Felicidades por la excelente presentación. Gracias, muy amable. Hace poco fui, llegué porque estoy trabajando afuera y me platicó de esta obra que iba a presentar. Y de veras, somos contemporáneos, yo soy del Pinacho, de la Placita, del Terraza Madero. Y ahorita en la forma en que él expresa todo esto, recordar es vivir. Pero hay algo muy importante, no soy una persona de mucha letra, yo soy deportista. A mí me gusta el deporte, ese tipo de... Pero algo que me encanta, lo que él me ha dicho, me transportó a ese pasado que yo sigo viviendo, a mis 45 años, y me hace recordar cosas muy bellas. Probablemente mucha gente cuando oye hablar a un poeta, choca, ¿verdad? Por la forma en que se expresa. He visto poetas ahorita en la televisión, que le mataron a su hijo, y cómo habla, cómo se expresa. Yo pienso que la expresión es lo que se siente, la forma en que lo siente. Y pienso que en la forma en que él lo está expresando, que es una persona de letras, yo agradezco mucho esa oportunidad que me ha dado Dios de tener un amigo como él, porque hablamos de toda la vida que hemos estado un tiempo separados y después nos volvimos a juntar con medio del deporte. Y que esta obra también la voy a leer, mi esposa es una persona así de letras, se le gusta mucho estudiar. Y yo no me le digo, tradúcemele y dámelo en una hojita a ver qué fue lo que dijo. Pero hoy en día, hoy sí se lo puedo decir, y soy muy sincero en esto, decimos lo que sentimos y no buscamos las palabras rebuscadas para poder decir, soy de letras, soy una persona de estudios. Sí, estudié un poco la música con la maestra de novelos en 1976, con nuestro barbaco. Ya estuvimos en aquel tiempo estudiando música, llegamos a Reno, Nevada. O sea, recordé muchas cosas en la forma en que ustedes estaban dialogando este libro, llevándose el libro. Y de veras, me siento muy feliz, muy feliz de tener gente que todavía nos hace hacer los prospectivos, ¿verdad?, para poder regresar a todo eso y ser muy claros y precisos. De veras, sigue como vas, porque en realidad nos haces vivir. Y eso es muy importante. Muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias a ti, Pan Antonio, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Se llevan mis mañanas, se llevan tres pueblas, en ti fueron manzanas de sol. La tarde es un petalle y tres son ferraros. La fuerza de estar solo, se anotan avisando sin sol. Salgo a pie y ahora, con ropa de un rey rutinario, me encuentro un perro aún a mí. Que invita a un trago en cualquier mar. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me destruyo en cualquier lugar. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me encuentro un perro aún a mí. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me encuentro un perro aún a mí. Saludo a unos ojos, que gasta su salario, en tierras de puerto. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me encuentro un perro aún a mí. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me encuentro un perro aún a mí. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me encuentro un perro aún a mí. Saludo a unos ojos, que tienen algo de los tuyos, y me revivo, me encuentro un perro aún a mí.